qué onda qué hacen no sé por qué pero bueno se me tocó hacer un tutorial de scoreboard así que vamos a empezar así con unos simples que serían los básicos para el man making no para todos aquellos que quieran ser más makers deberán de usar estos básicamente no para en general en general primero antes que nada saber crear una scoreboard scoreboard y a presionar tabulador después ya tener el comando como en se cambia objetos y ahí por ejemplo yo qué sé hola y quiero un status que esto por un ejemplo no perdón quiero un dummy a los dummies solamente son para contar solamente se pueden activar desde comandos por ejemplo por ejemplo ahora yo voy a preparar un ejemplo aquí rápido y nos vemos bueno ya ya tengo la base más que nada montada que es un test port de esas coordenadas que marcas y un reloj simple ni va a ser uno con comandos porque iba a tener que explicar más y bueno vamos a hacer para que se muestren en estas zonas de aquí los scoreboard los scoreboard objetis setis setis play si de bar que si de bar es para verlo aquí below name debajo de nombre y list es para ver una lista si de bar y el scoreboard como ven no lo podemos ver ahora damos scoreboard players ad en este caso sería roba a por ejemplo un ejemplo no al hola y que agregue un punto y cada vez que este test port sea comprobado exacto por si no saben esto emite señal lo que actualiza este bloque lo que hará que compruebe esto y cuando éste esté comprobado o sea que sea true por ejemplo o sea que sea verdad ok esto no tuvo que haber pasado ahí estaría cuando van a ver que cuando yo entra esta zona vamos a mostrarlos desde aquí cuando dentro de la zona se deberían de encender si está bien ahí está ven y que han activado porque ya me he salido ven ahí está obviamente no es tan exacto por qué cosas como decirles porque al ser un reloj tan lento no se activa bien por lo tanto yo tendría que hacer esto así con un radio un poco más grande para asegurarme no de que con este tipo de reloj me refiero para asegurarme de que ya creo que sería algo así creo no sé a ver veamos chip en efecto en efecto sería así con el radio de 2 se marca esa zona y yo cuando pise esta zona como ven se activa y si saliera más rápido solamente activaría uno otros bueno estos son los dominos que solamente se pueden conseguir mediante scoreboards y aumentándolos con command blocks eso ya es para map making de mapas de aventuras y esas cositas como las que yo he hecho para el el como es que se llama el skylords que lo utilicé para hacer los contadores de aquí a los costados de los puntajes de los players otro tipo de scoreboards otro más usual no que es usado en los ctms scoreboard objectives ad hola 1 vamos a llamarle the edge count esto que hace cuenta las muertes scoreboard objectives ad hola 1 como ven desapareció el anterior scoreboard y yo cuando muera o sea así plac ahí ahí está si quiero que haya teams eso ya ahora voy a armar unos pequeños comandos explicando un ejemplo a ver algún otro scoreboard objectives ad hola 2 bueno esto estoy en 1.7 claro en la 1.8 hay mucho más más cosas no me sale ahora el nombre más 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 scoreboard para usar cuando minas un bloque o algo player kill count es para cuando matas a un jugador no lo puedo mostrar ahora porque no puedo o sea porque no hay otro jugador conectado total kill count total de entidades matadas si no me equivoco veamos scoreboard objectives ad no se display si debar hola 2 como ven ahora yo pondría un mob cualquiera mobs aquí una gachita una gachita sentime esto si luchan sharpness diez mil o cien pero mismo y como ven ahí me lo da cada vez que mató mobs como ven suma eso ya es todo automático no no tiene nada que ver con este reloj si quieren ahora se lo muestra bien ven eso ya los cálculos lo hace minecraft solo como ven bueno eso no obviamente si hago así black efe aquí cinco cien cinco por las dudas no sé como ven va sumando más y más ahora voy a armar nada lo voy a explicar mejor así directamente que queremos hacer teams para no sé hacer un mapa de pvp o para tener simplemente nombre sin color pues muy simple scoreboard teams yo que sé rojo y ahí estaría ahí ya habría un team no yo quiero que tal jugador scoreboard teams join rojo y bueno si quiero que un jugador en específico pongo su nombre no como en este caso así pero si quiero que sea que hace tp es a una zona o algo arroba p por ejemplo arroba p y en ello que es en un radio de tres bloques no hay que se me chingo el teclado hay otras ahí serían más y ahí yo me uniría a ver un player blablablabla tu team rojo que esté arroba p en un ahí no lol claro porque es join ahí estaría eso sirve solamente desde comandos perdón me confundí yo o sea esto sirve desde command blocks pero yo lo he hecho así como habrá visto en mi mapa de pvp funciona perfectamente bueno y quiero que mi nombre salga en rojo tengo que cambiarlo eso en los teams ¿no? scoreboard teams option rojo color y lo quiero por ejemplo en rojo por el rojo entre comillas normal ahí estaría como ven mi nombre está en rojo aquí lo ven eso no influye el scoreboard scoreboard objectives set display see the bar hola1 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 como ven no eso es indiferente si yo quiero scoreboard teams list no si opción rojo quiero deshabilitar el friendfly o sea que se pueden pegar entre compañeros en true se podrían pegar y ahí en false en pvp no se podrían pegar entre compañeros pero si el otro team en la 1.8 hay una opción para poder ver las name tags de otro color o sea las name tags de otros compañeros ocultarla entre compañeros etcétera etcétera que eso es lo que yo hice en las partes centrales de los teams que aparecen que aparecen o sea en la zona de selección de jugadores eso en mi mapa no se pueden ver las name tags que más que más que más poco más porque básicamente así es como trabaja todo lo que es scoreboard eso ya es experimentando cada uno y inventando cositas y bla 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 así que si os ayudo ya saben dejar su like y demás así que chau chau y hasta la próxima chau chau